Telemundo está de fiesta. Si morrita, hoy te voy a decir algo, ¿eh? Mijito, no trates así una dama, hombre. Porque un ícono de la televisión hispana llega a despedir con honores al gran elenco de la Reina del Sur en... Cristina presenta... Todos quieren saber si la Reina del Sur existe. Estaban locos por tener una escena de sexo con ella. Cristina aplaude, porque les quedó espectacular. La última noche con la Reina del Sur. Este martes, 9-8 Centro por Telemundo. Gracias.